Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados se viven en la intensidad de futbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo duelazo se nos viene y es que la selección mexicana de béisbol se enfrenta a Gran Bretaña en el clásico mundial de béisbol Amigos, antes de iniciar con este video, les quiero pedir que vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen y confían en que la selección de México vencerá a Gran Bretaña y avanzará hasta la siguiente ronda Amigos, si ustedes no se quieren perder de ningún partido totalmente en vivo del clásico mundial de béisbol Suscríbanse ahora mismo a nuestro canal, y es que como sabemos en algunas ciudades estos duelazos no son transmitidos Así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos, la selección de México tendrá el día de hoy martes su tercer compromiso en la fase de grupos del clásico mundial de béisbol del 2023 Así es amigos, y es que el día de hoy se enfrentan a Gran Bretaña en el tercer compromiso del clásico mundial Este duelazo se va a llevar a cabo el día de hoy, martesito 14 de marzo Y dará inicio un poco noche, dará inicio a las 9 de la noche, bastante buen horario y bueno Como recordaremos, la selección de México, la novena tricolor, debutó ante Colombia y terminaron por perder Después se enfrentaron a Estados Unidos y terminaron por vencerlos, 11 carreras a 5 Ahora amigos, la selección de México llega bastante motivada y bueno, ya veremos que tal les va el día de hoy Y bueno amigos, el partido entre la selección de México y Gran Bretaña del mundial de béisbol Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este duelazo se podrá ver por la transmisión en vivo y totalmente gratis de Imagen TV Que viene siendo el canal 3 de Megacable y dará inicio a las 9 de la noche para que ustedes no se lo pierdan Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video